Somos del barrio de San Ico, somos de la Universidad, cantamos en las buenas y malas, así que debes vivir por la letra. Porque el dinero es el barrio, no hay un buen corazón, no hay un buen corazón, cuando llegue mi ciudad, con la banda voy a estar, yo me quiero hacer con la tabla. Somos del barrio de San Ico, somos de la Universidad, cantamos en las buenas y malas, así que debes vivir por la letra. Porque el dinero es el barrio, no hay un buen corazón, no hay un buen corazón, cuando llegue mi ciudad, con la banda voy a estar, no hay un buen corazón, cuando llegue mi ciudad, con la banda voy a estar,